Franco Esquilari, casi top 10, una carrera plagada de éxitos en Copa Davis también, 2001, gracias, ese equipo que nos llevó después de 9 años al grupo mundial, por ejemplo, pero su vida cambia y su carrera rotundamente a partir de ahora porque está en nuestro programa. Franco, ¿cómo te va? Pablo, ¿cómo estás? Un placer, Mariana, contento de estar acá. El casi top 10 me gustó y el otro me gustó un poquito más. Pero pará, yo no digo casi top 10 como diciendo vos, casi top 10. Bien, 11 del mundo. Estoy acostumbrado, es bueno decirlo. A ver quién en casa es 11 del mundo de algo que haga. 11 del mundo como abogado, como médico, como lo que sea, ¿estamos bien o no? Gracias por la presentación. Está 4-6 ante Nole, le ganó la final del US Open pasado y el torneo de maestros también. 1-4 ante Nadal, le ha ganado un partido nada más, justamente en ese torneo de maestros 2020 que jugó, que parecía que flotaba. Y jugó tres veces con Federer y nunca le ganó. No tiene la suerte de Franco Schuilari que él le ha ganado en dos oportunidades. Tomá, tomá, tomá. En la presentación me faltó eso, le ganó dos veces a Roger Federer, Franco. Si aplaudan a Franco Schuilari, le ganó dos veces a Roger Federer. Me apurado, yo también. Vos también. Gracias. 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 Gracias.